El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México cuenta con un sistema de transparencia sólido, amplio y robusto en donde los ciudadanos tienen derecho a conocer información de los tres poderes de la Unión, y de cualquier entidad que reciba recursos públicos. Al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2018, afirmó que en su gobierno se han ampliado, de 286 a 842 sujetos obligados a rendir cuentas, por lo que también se incrementó el número de obligaciones de transparencia, de 17 a 48, así como el tiempo que debe permanecer en el portal de transparencia. El motivo de estos cambios es muy claro. En una democracia todo ciudadano tiene derecho a disponer de la información relevante sobre la gestión pública. Presidente Enrique Peña Nieto Peña Nieto indicó que no sólo se trata de proveer datos o cifras de manera indiscriminada, sino ahora es obligación del Estado, dar acceso a la información que requieran los ciudadanos de manera sencilla, a través de medios ágiles y accesibles. En la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el primer mandatario manifestó que desde el gobierno de la República se ha promovido el acceso a la información contenida en 39 mil bases de datos de 270 instituciones. Todos esos datos están a disposición del público en una sola plataforma. Como parte de estos esfuerzos, se desarrollaron la Ventanilla Única Nacional de Trámites y Servicios y la Plataforma de Contrataciones Abiertas, la cual pone al alcance de los ciudadanos información sobre contratos gubernamentales, concluyó. Lea también, Política Fideicomiso de Morena para damnificados alcanza tope de 103 MDP México Nieganine, y la SFP a deudos reportados por CFA Finanzas Gobiernos piden borrón a deudas con la CFA.